Bienvenidos a este, el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. El Parlamento Europeo exigió la liberación de Jeanine Añez en Bolivia. Observamos con espanto una hora la de persecución política. Una resolución aprobada por la mayoría de los eurodiputados recalca que la expresidenta, detenida por la justicia junto a dos de sus ministros, cumplió plenamente con su deber como vicepresidenta segunda del Senado al colmar el vacío presidencial que dejó Evo Morales en 2019. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La mayoría del Parlamento Europeo condenó este jueves la detención de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, y pidió a las autoridades bolivianas su liberación y la de dos de sus ministros y otros políticos encarcelados, así como la retirada de los cargos contra ellos con motivos políticos. La resolución condenatoria salió adelante por 396 votos a favor, 267 en contra y 28 abstenciones, y en ella se considera presos políticos Añez y sus ex colaboradores y se denuncia condena y su detención arbitraria e ilegal. Añez está en detención preventiva desde hace más de un mes por el caso golpe de Estado basado en denuncias de supuesta conspiración, sedición. Durante la crisis política y social que se produjo a finales de 2019 y que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia y la anulación de los comicios de ese año en medio de denuncias de fraude. En este contexto, el Parlamento Europeo recalca que Añez cumplió plenamente con su deber como vicepresidenta segunda del Senado. Al colmar el vacío presidencial que dejó Morales y recordó que el Tribunal Plurinacional de Bolivia respaldó la transferencia de poderes a Janine Añez. Que olvidan de esta información, nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Eso es Noticias al Día. El Departamento Europeo de Oro Parlamentarios condenó este jueves la detención de Janine Añez, decisión que causó rechazo en los legisladores, quienes consideraron que este anuncio no es vinculante. Exigimos procesos judiciales independientes. Respaldada por nuestra ley boliviana y avalada por el Tribunal Constitucional de Bolivia. Ahora vienen ustedes a plantear a Añez como una heroína a la que hay que poner en un pesta. Están cruzando todos los límites y dejando la imagen de este Parlamento por los suelos. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados manifestó que esa determinación no fue de todo el Parlamento Europeo. Manifestó que solo fue de un grupo de ultraderecha. Tiene su independencia, ellos saben sus normas propias. Es lo mismo que nosotros tenemos nuestras propias normas internas en las que tenemos que trabajar. Tras las declaraciones de los europarlamentarios, las autoridades del legislativo rechazaron toda injerencia en temas de Estado porque Bolivia es soberana. Pero sabremos resolver estas nuestras diferencias, nuestros problemas internamente con nuestras normativas que tenemos y para eso está nuestra Constitución. Punto. Bolivia y la detención de la expresidenta Janine Áñez y otros funcionarios. La señora Áñez y los demás detenidos por estas falsas acusaciones no deben permanecer ni un minuto más en una prisión. Ninguna injerencia política de ningún gobierno, ni de Bolivia ni de esta Cámara. Respeto al Estado de Derecho. Lo que pretenden es que haya democracia, transparencia y que se preserve los derechos humanos y el derecho internacional en el pueblo, en este caso de Bolivia. Allí lo que ocurrió es que se generaron y se aprovecharon unas circunstancias para forzar un cambio en el poder con el concurso del Ejército y la Policía. Ergo, un golpe de Estado. Y los tribunales, de forma independiente y proporcionada, deben esclarecer lo que pasó. Habrá que ver qué pasa. Nosotros lo que necesitamos es una sociedad democrática en Bolivia que en última instancia será positivo para el comercio con la Unión Europea. Gracias. Se garanticen los derechos de todas las personas que resulten investigadas y se restaure la confianza en el sistema. Persistir en la polarización, alimentar los bloques, dividir nunca sumará. Es así que la Unión Europea ha llegado el momento de que adopte una posición muy clara. Tenemos que ayudar desde el punto de vista económico y humanitario. No podemos hacer como si no hubiera ocurrido nada. La violencia del 2019 tiene que ser analizada y juzgada en el sistema judicial que ha de ser independiente y sin ninguna presión por parte del poder político. Los bolivianos quieren y merecen estabilidad y sobre todo paz. La Unión Europea no se ha olvidado de Bolivia y les acompañará plenamente en estos momentos difíciles. Bolivia tiene que enfrentarse a toda una serie de retos como por ejemplo la pandemia y la recuperación económica. Vamos a seguir apoyando al país. Pasamos a continuación a los resultados del segundo periodo de votación del día de hoy. Bolivia y la detención de Yanáñez y otros funcionarios en una resolución que vemos que ha sido aprobada en su totalidad. Por el Parlamento Europeo se manifiesta sobre la detención de la exmandataria Yanine Áñez. Han pedido que a las autoridades nacionales liberar a la exmandataria Yanine Áñez, además de sus ministros y otros políticos encarcelados, así como la retirada de los cargos contra ellos con motivos políticos. La resolución condenatoria fue aprobada por 396 votos a favor, 267 en contra y 28 abstenciones. Por su parte, socialdemócratas y representantes de izquierda habían propuesto una resolución alternativa en la que pedían una solución en marco de justicia transparente y sin presiones políticas para las acusaciones de los acontecimientos del 2019, incluida la detención de Áñez, así como el respeto a sus derechos mientras ella permanezca retenida. La vicepresidenta del Parlamento Europeo exigió la liberación de Yanine Áñez y dos de sus ministros y calificó como constitucional la sucesión presidencial en Bolivia el pasado 2019. Hemos observado con espanto una ola de persecución política. ¿Qué quiere claro? La sucesión presidencial en 2019 fue constitucional. Exigimos la liberación inmediata de la expresidenta Áñez y los dos ministros. Exigimos procesos judiciales independientes. Los bolivianos quieren y merecen estabilidad y, sobre todo, paz. La segunda al mando en la Eurocámara, Dita Charanzova, señaló que la Unión Europea, entre otros, apoyó la auditoría de la OEA al gobierno de transición de Yanine Áñez y pidió procesos judiciales independientes para ella y sus ministros. Ese organismo internacional discutió la situación que vive Bolivia tras las elecciones de octubre pasado. Por lo tanto, animo a todas sus señorías que se sumen a nuestra exigencia de la liberación inmediata de la presidencia Áñez porque Bolivia no necesita ni más venganza ni más corrupción. Lo que necesita es reconciliación y justicia. Y espero lo que decía la vicepresidenta del Tribunal del Parlamento Europeo durante su intervención. ¡Gracias! La Unión Europea, entre otros, apoyó la auditoría de la OEA al gobierno de transición de Yanine Áñez. Con la falsa excusa de un golpe del Estado, el gobierno de Luis Arce justifica la persecución política, abusa del aparato judicial, socavando el poco Estado de derecho que aún queda. Exigimos la liberación inmediata de la expresidenta Áñez y los dos ministros. Exigimos procesos judiciales independientes. Los bolivianos quieren y merecen estabilidad y, sobre todo, paz. La Unión Europea no se ha olvidado de Bolivia y les acompañará plenamente en estos momentos difíciles. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.